Y este que dice así Ya levanté los brazos En señal de victoria Porque estás conmigo Se acabó las dos días De que otro me ganara Tu alma y tu corazón Creíte en mis palabras Creíte en mis promesas Y hoy mi vida está empeñada En solo darte amor Porque fueron tantos años Pendiente y tras de ti Porque fueron muchas noches Orando a Dios por ti Fueron tantas madrugadas Mirando un lado vacío Ensayé tantas palabras Pa' que me amaras Y hoy tu corazón es mío Dios cambié a la casa Como te parece bien Hoy hay un jardín que llegas con tanto cariño Es la alegría que se me fue en el ayer Echiste la gracia con lo cual siempre me río Eres la fortuna que peleando me gané Quedra de tropiezo porque era tu camino La noche con luna de la cual me enamoré Dame con quengibre que me gusta desde niño Entonces dime si lo mío Me parece bien Porque sé que estás contenta Dime la verdad Tengo tanto para darte que quiero volver Más cariño, más abrazo, más dulzura Más cariño, sentimiento y más detalles Más pasión Pide lo que necesites Que todo te lo doy ¡Vaya hombre! ¡Vaya compadre Lumen! ¡Vaya compadre Lumen! ¡Por una carta ajena mejor! ¡Ai! Tenerte entre mis brazos es lugar de remanso a todas mis locuras Ganarme un beso tuyo es conquistar el mundo sin armas y sin dolor Por eso estoy seguro que como tú no hay otra Y como sé que me adora es mi premio mayor Cuando estoy al lado tuyo ahí encuentro la paz Y por algo te he fallado me sabes perdonar Y tú tienes ese mapa que recorro cada día Donde me cargo mis ansias, donde me atrapas Y te adueñas de mi vida Y tú cambias la casa como te parece bien Hoy hay un jardín que riegas con tanto cariño Eres la alegría que se me fue en el ayer Que hiciste la gracia con loco siempre me río Eres la fortuna que peleando me gané Tierra de tropiezos porque era tu camino La noche con luna de la cual me enamoré A peco que quibre que me gusta desde niño Entonces dime si lo mío me parece bien Porque sé que estás contestando y que la verdad Tengo tanto para darte que quiero volver Consignaría tu cuenta Más besos, más abrazos, más ternura Más cariño, más abrazos, más dulzura Más cariño, sentimiento y más detalles Más pasión, pide lo que necesite Que todo te lo doy Gracias, gracias, gracias